Pues aquí en Chihuahua, aquí en Cuchillo Parado, sopla con fuerza el viento del desierto. Ya hace ciento trece años, sopló con fuerza el viento de la libertad. Respondiendo al llamado democrático de Madero, decenas de vecinos de las rancherías de este lugar encabezados por Toribio Ortega, detonaron la chispa que encendió la llama de nuestra revolución. La lucha de Toribio Ortega es el vivo ejemplo de que Chihuahua siempre ha sido el primero en defender la libertad y la justicia. En Chihuahua inició la revolución de mil novecientos diez. En Chihuahua firmó su rendición la dictadura de Porfirio Díaz. En Chihuahua se levantaron nuevamente los revolucionarios cuando se asesinó cobardemente a Madero. Y justamente la historia nacional nos enseña más ejemplos de la valentía y del compromiso de las y los chihuahuenses. Porque el estado de Chihuahua fue el último punto de la república donde el presidente Benito Juárez y los liberales resistieron al ejército invasor. Y porque hay que decirlo, desde Chihuahua también se reemprendió la reestructuración de la república de nuestra nación-estado. Además, en Chihuahua fuimos precursores de la revolución cuando en Tomoche sus pobladores reclamaron libertad, reclamaron independencia y reclamaron justicia. Y esto significa, y hoy nos recuerda, este aniversario que cuando llega el momento de defender la libertad, aquí en Chihuahua siempre hemos dado un paso adelante, un paso firme, un paso al frente. Aquí en Chihuahua siempre hemos enfrentado a la fuerza. Hemos sido David contra Goliat. Hemos abrazado y trazado siempre las causas justas y sin dudarlo, siempre hemos enarbolado la bandera de la justicia, de la libertad y sobre todo de la esperanza. Estos son los ideales que aspiraron a nuestros, que inspiraron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros chihuahuenses del pasado. Y son también los ideales que nos inspiran ahora a nosotros, a todos y cada uno de nosotros a construir un mejor presente para Chihuahua y un futuro de esperanza donde nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Esta sesión solemne y este día emblemático significan y nos obligan a hacer una pausa, un alto en el camino para reflexionar juntos hacia dónde debemos dirigirnos en el presente, en nuestros ideales de libertad y de justicia. Chihuahua ya defendió la libertad y la democracia en la revolución y también ahora Chihuahua debe defender la democracia y debe defender las instituciones que tardaron décadas en consolidarse y que ahora son el patrimonio más valioso de los chihuahuenses y de los mexicanos de hoy y del mañana. Hoy, hoy tenemos que seguir defendiendo la inclusión al desarrollo de los grupos históricamente marginados, como son nuestras comunidades originarias de nuestros hermanos de la Sierra Tarahumara. Hoy, hoy tenemos que defender la igualdad de las mujeres para que todas nuestras niñas y todas nuestras jóvenes puedan alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños. Y la mejor manera de defender esta democracia, de defender la inclusión y la igualdad es trabajando juntos, trabajando guiados por una misma visión de libertad y de consolidación de derechos, trabajando juntos los tres poderes del Estado, trabajando juntos gobiernos municipales y gobierno estatal. Trabajando juntos, sociedad y gobierno, trabajando juntos sector privado y sector público. Hoy, como ayer, las y los chihuahuenses, estamos llamados a tomar las riendas de nuestro vecino en nuestras propias manos. No hay, no hay más, ni tenemos mejores herramientas y debemos hacerlo para que nadie más lo haga por nosotros. Así lo demostraron Toribio Ortega y así lo demostraron los chihuahuenses en la revolución y por supuesto que así lo seguiremos demostrando nosotros en el presente hoy en día. ¡Que viva Cuchillo Parado! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva México!